¡Hola! Bienvenidos a Broncas Gameplays. Vamos a comentar este partido de vuelta de octavos contra el Galatasaray. Último partido que he jugado hasta la fecha. Así no puedo destripar en próximos comentarios tampoco, porque ni siquiera yo lo sé. Es parte del futuro. Ahora, pues esperemos que las meta así. Aunque la experiencia me dice que cuando las enchufo tal, luego en el partido no meto nada. En fin, partido trámite se va a hacer largo, sobre todo porque ahora empieza lo bueno. Empiezan los cuartos de final, los ocho mejores ya. Ya cruces interesantes. Ya no hay tantas peritas en dulce. Ya el nivel de los equipos es alto. Cualquier error penaliza mucho. Y vemos aquí que el Atlético, el Liverpool, el Madrid y el Bayern de Múnich se han impuesto por un lado. Por el otro no me ha dado tiempo. tiempo. Pero, pues bueno, así están las cosas. Bueno, saludo protocolario. Y comenzarán esos octavos sin más dilatación. Ah, bueno, hay fotito para la historia. Claro, como es un partido importante. En fin, Galatasaray hace lo propio. Club Centenario también ahí. Mítico de Turquía con el Besitzkas. Y el Transosport. Creo que no conozco mucho más equipo turco. Alexandro ahí en primera plana. Y Ronaldo se dispone a efectuar el saque de centro. Balón para Douglas Costa. Pisadita, cuadrado. Y la Juve, que empieza con lo suyo. Con lo suyo. Intentar mover el balón rápido. Combinar y buscar espacios. Y por qué no decirlo. En este partido, pues intentar esquilear, meter algún golazo. Porque con 0-4, pues nadie se cree que el Galatasaray me va a remontar esto. Ni más, ni más, ni menos. Ni más, ni menos. Balón largo. Balón para Cancelo. Y la cesión a Chesny, que la resuelve con tranquilidad. Cancelo para que corra. No se consigue llevarse ese balón. El control es muy largo. Bonucci controla. Perdemos otro balón en la salida. Esto es preocupante. En estos momentos. Pero bueno. Vamos solventando. Control de Douglas Costa. Muy bueno. Espera, pero el balón a Dybala no es tan bueno. Y el Galatasaray, pues... Sin complejos en Turín. Akbaba. Ese remate que no tiene ningún peligro. Pero bueno. Ya están estirándose más. Intentándolo más que en... Que en la ida. Pero claro, es que aquí no les vale de mucho... O sea, no les vale otra cosa que no sea marcar. Pronto, porque si no... Pero es que cinco goles, claro. Es que cinco goles. Los cojones. La ida es tan absurda que lo está intentando. Balón para Matuidi fuera. Recuerdo esta jugada. Buena combinación. La primera para Matuidi. Remata con la derecha. Incomprensiblemente la tira fuera por pocos. Ese balón que intentaba colocar al palo largo. En fin. Continuamos. El Galatasaray intenta armar algo. Balón para Endiaye. Akbaba. Endiaye de nuevo. Fegulí. Buscar uno contra uno. Contra Alessandro. Pero claro, ahí Alessandro se impone. Con mucha facilidad. Rápido. Fuerte. Muy complicado. Balón ya para... El otro puñal del lateral derecho. Joao cancelo. Blaise Matuidi. Fake Ronaldo. Balón para Dybala. Douglas Costa con espacio. Le intentó hacer ese regate. Que no lo hago mucho. Pero en esta ocasión fue... Fue fallido. En fin. Es que hay que probar cosillas. Con ese tiempo para encarar que tuve. La verdad es que fue un poco desaprovechar la jugada. Podría haber ido más a la nuez. Más a la yugular. Pero bueno. Seguimos intentando jugar con fantasía. Este balón lo va a perder. Lo va a perder. Cuadrado. Onjekuru. La va a poner. Pero el balón es para Cheskin. Que si no es el portero menos goleado de esta Champions. Debe ser de los menos. Porque me han metido uno o dos goles en contra. Dos o tres igual. En fin. No lo sé exactamente. Pero... Pero... Lo he de mirar ahora. He de mirar las estadísticas. En este partido de cuartos. Vamos a ver cómo llega el equipo a esta. Qué números tiene la Juve. Miraremos en... En ese principio de partido. De cuartos de ida. De esta... Champions. Ronaldo. Que sigue intentando... Dar caza a Lewandowski. Claro. Pienso. Aunque claro. El Bayern metió muchos goles. Seguro que Lewandowski anotó alguno. En fin. Pisadita de cuadrado. Tackle to tackle. Qué bien. El disparo. Rebota en algún jugador turco. O de los turcos. Porque que sea turco. Pues no sé yo. Y... Y a las manos del portero. En fin. Continuamos. Balón para la Juve de banda. Pianic. Paulo Dybala. Fake Ronaldo. Pianic. Dybala. Cancelo. Balón para. Cuadrado que no llega. No estamos finos en ataque. Muy ramplones. Y con... Bastante... Poca velocidad. Bastante poca mordiente. Pero claro. Después de una ida de 0-4. Como que vas a tender siempre a... Al dejarte llevar y que los minutos pasen. Ya estamos en el 35. Porque la Tassaray. Básicamente. Se queda sin tiempo. También creer en el milagro. Es mucho decir. Pero. ¿Qué pasa chicos? Mazazo para la Juve. Gran jugada. Centro de Fegurí. La verdad es que el remate con la zurda ahí. Es bueno. Para que veáis que no soy hater. Dejo el gol. Que ha sido mi Troglu. El cabrón este con toda la zurda. Le ha enchufado la escuadra. Llega la Tassaray. Pues de momento. Mira. Pues no. No pasarán a cuartos. Pero. De momento están ganando en el Juventus Stadium. Que llegara octavos. Y ganar en el Juventus Stadium. No sé cuántas veces en la historia. Que a la Tassaray. Ahora ha pasado que lleguen octavos de Champions. Pero aquí ya definitivamente. Se quita los complejos. Me coge en la espalda. Y menos mal que cancelo. Y es rápido. Mete hombro. Balón a que choque. Ahí todas las tablas de cancelo. Recuperando ese balón. Y balón para. La pilota. Para cuadrado. Que Ocus Pocus. No ha cierto un Ocus Pocus jamás. No pasa. Es que no pasa básicamente. En fin. Boonucci. Centrando otra vez. Cancelo. Pianic. Dibalita. La controla. La deja pasar. Cuadrado. Fake Ronaldo. Hacia el otro lado. La incorporación de Sandro. Dobla costa. Dobla costa. La pone Rabona. El balón no llega a nadie. Alexandro de nuevo. Pisadita. Ahí es imposible. Paulo. Y nada. Estamos ya en el descuento. Queda un minutito más. Suponemos que esta es la última. Ronaldo Chop. Se va Chris. Y ahí la combinación nos sale. No hay tiempo. Para más en esta primera parte. Y la Juventus. 4-1 en el global. Vamos a ver los datos. Muy parejo. Aunque yo tengo la posesión. Aunque es verdad que el Liga de Atasaray está haciéndolo. Pues bien. No nos vamos a engañar. Aunque me parece. Una estafa. No. En fin. Hay que pelear por no perder este partido. Me parece importante de cara a la moral de los chavales. Que si luego se me vienen abajo. Los futbolistas son muy vanidosos. Y es difícil ese gen competitivo. Así que vamos a intentar no palmar al menos. O darle la vuelta. Todo empieza por no palmar. Y continúa por darle la vuelta. Tackle to tackle. Ronaldo Chop. Dispara. Muy flojo. Ronaldo hace falta en estos momentos. Ronaldo. Gran jugada. Pero el disparo es malo. Y ahora me cogen a la espalda. Oniekuru. Centro no es bueno. Y balón para Chesney. Que saca rápido. A la posición de Douglas. Que se flipa. ¿Qué hace? Se va a ir dando una coz. Hijo de puta. Estoy perdiendo balones. Y a mí menos mal que aguante un poco. Y consigo interceptar. Porque es acojonante. Es acojonante. La caña de España que nos meten. Balón para Chiellini. Dybala. Primera es hacia Costa. La deja correr. Se marcha. Balón de nuevo. Pjanic. Matuidi. Joao cancelo. Velozmente. Balón para Cuadrado. La pone. Ahí no va a llegar nadie. Balón es muy largo. Pjanic. Otro disparo. Malo de la Juve. Que me estoy desperezando. De momento un par de disparos. Con cierto peligro. Ninguno. Una ocasión muy clara de gol. Salvo aquella primera. De Matuidi. Mitroglou. Fue ahora a seguir. Después del golazo. De volea. Con la zurda. Todo hay que decirlo. Mejor gol que me han metido. Buen centro. Buen remate. Un octavo de final de Champions. No puedes salir al campo. Pensando que todo está hecho. Porque luego te pasan esas cosas. Que al filo del descanso. Te meten el 0-1. Y aquí se me inflan los cojones. Creo yo. Entra Bernardeski. A ver lo que hay. Entra Kedina. Y se queda así. Dos cambios. Cambio en medio del campo. Quito a Matuidi. Pjanic. Cancelo amarilla. Pero va a continuar. Si el linealiza ahí. Pero que pasa hermano. Compadre. Pero nada. No hay tutía. Dos cambios. En esta falta lateral. Un córner abierto. Y nada. Solventada ahí. Pese a la pifia. Pero balón ya para cuadrado. El cambio de juego. En fin. Estoy a chispazos. Como quien dice. Sigo ese balón. Para no llegar. Feguli nuevamente. Mariano. La pone. Cedo córner. Cedo córner. Es que no puedo hacer otra cosa. No puedo hacer otra cosa. Oniekura. El saque. La pone. Pero remate. Desde ahí. En esa posición. De verdad amigo. En fin. Cambios en el Galata. Se va Belanda. Entra Akbaba. Que jugó la ida. Estuvo presente en el equipo. En esta vuelta. En el equipo titular. Y bueno. Bernadette. Esquilada a continuidad. Cancelo. Pisadita. Pisadita. Balón para Kedira. Otro lado. Con suerte ahí con el rebote. Douglas. La pisadita de Ronaldo. Se hace hueco. Otro disparo. Estoy intentando desde fuera del área. Este partido. Están cerrando mejor las bandas. Que en la ida. O yo estoy empeñándome más. En ir por el medio. No sé. El caso es que no estoy teniendo suerte. Buah. Cuidado. Cuidado. Ahí podría haberle dado el balón. A cuadrado. Y pienso que tengo un tiro. Más o menos franco. Y no. Y no. Pero bueno. Recupera a Bernardeschi. Que le está dando otro aire a este equipo. Balón para Costa. El disparo fuera. No está teniendo puntería la Juve. Todo se me está yendo fuera. O contra los futbolistas del Galata. Y van pasando los minutos. No da impresión. El se saque de banda. Daba impresión de que era para mí. En fin. Y no da impresión de que. De que el Galata se hará y pueda meter otro gol. Pero. Sin embargo. Yo estaba con la cabeza en no querer perder este partido. Balón para Sandro. La abre toda con la derecha. Hacia yo cancelo. Otra vez Bernardeschi. Intentando ser el timón. Balón para Costa. Que viene la pisa. Amago. Inverse. Inverse elástica. Pero si no la mete con la izquierda. La mete con la derecha. El partido que bueno. No vamos a centralizar nada en Douglas. Porque por lo menos lo ha intentado. Y otros también lo han intentado. Y también han fallado. Es decir. Si que él ha tenido dos. Pero que Cuadrado tampoco lo ha metido. Matuidi tampoco lo ha metido. Ronaldo tampoco las ha metido. Y así. O sea que. Claro. En fin. El Galata. Siga lo suyo. Viviendo un sueño. Para abajo. Todos los santos ayudan. Entonces claro. En fin. Balón para Dybala. Porque es un poco amargo. Irse. Así. De la. De la. De los octavos. Sigo intentando ahí. La personal. Intenta ir con Cuadrado. Tampoco sale. Es que no estoy. Lúcido. O lucido. O como carayos esa. Estoy poniendo mala hostia. Porque encima de Burri. Bueno. El partido tuvo cierta gracia. Al por lo menos irlo perdiendo. Después del 0-4. De que. Oye. No era tan fácil como parecía. Aquí tenemos el segundo. El Galata. Que no es. Es fuera de juego. Del delantero. Pero vamos. 0-2 ya. Ni puta gracia me habría hecho. La verdad. Pero en fin. En la réplica. Magui de Spind de Cristiano. Otra vez. Balón perdido. Y el tiempo se acaba. Y la Juventus pierde este partido. Es impresionante. Impresionante. Realmente impresionante. Se cumple ahora el 90. Más dos. Veremos qué pasa. Y el balón es para Dybala. Balón es para Dybala. Que echa a correr. Como una exhalación. Ronaldo. No puede rematar. Pero el balón llega a cuadrado y gol. 90 más dos. Bailecito de cuadrado. Dos goles en esta eliminatoria. Finalmente no pierdo este partido. Lo celebran como si un mismo gol que diera el pase se tratara. Vamos ahí. Que Ronaldo no ha rematado. Pero la continuidad de la jugada llega a cuadrado. Que sí que. Con el portero y el defensa. Batidos. No tiene más que empujar a la red. No va a haber tiempo para más en el partido. Va a terminar con este empate a uno. Este empate a uno. Entre Juventus y... Y Galata. No tiene mucha historia. El gol de Mitrovlu. Realmente el gran gol del Galatasaray. Que si les metí cinco. Pues mira. Por lo menos ellos metieron uno. Que se vayan contentos para casa. Pero no se llama la victoria de Juventus Stadium. Y ahí tenemos la jugada. Del uno a uno. Balón de Dybala. Ronaldo. Y cuadrado. A placer. 10-4 en tiros. La verdad es que merecí ganar el partido. Pero es lo que tiene la Champions. Si tiras fuera. Vamos a ver qué pasó. Pasó Manchester. Pasó Barcelona. Pasó City. Pasó Bayern. Pasó Madrid. Pasó Atlético. Y pasó Liverpool. Es decir. Un montón de cocos. En el bombo. De los cuartos de final. En el que nos enfrentaremos. En Anfield. Al Liverpool. Ahí se queda. Grabando partida. Y nada. En goleadores. Sigue el 8-7. Mano a mano. Ya el siguiente es Alexis Sánchez con 5. Y no hay tiempo para más. Saludos. Vamos.